Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dice pobres son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres son los que no saben que son pobres.